¿Qué pasa amigos de Youtube? Bien, así que el episodio de más Para lo que viene siendo Free Fire Battleground Chicos, y el día de hoy estamos con otra Partida, a ver que tal nos va Vamos a empezar abriendo un cofre Este, de bronce, vamos a ver que tal nos toca Que nos toca el día de hoy Y vamos a darle a abrir Y nos tocó un chaleco verde, una camiseta De... está muy feita, ¿va? Vamos a ver que tal nos queda Y el día de hoy vamos a jugar, chicos Unas partidas, ya estuve jugando otra Ya soy nivel 4 por ahí Así que vamos a empezar De hecho no me gusta como se ve, vamos a poner la misma Y vamos a empezar a jugar Ahorita volvemos Bien chicos, volvemos Aquí ya estamos aquí jugando con un Con joya, 2, 3, 4 Estamos jugando el día de hoy Probando el modo de equipos, chicos Y vamos a bajarle El sonidito Y el día de hoy vamos a saltar De una vez, vamos a saltar donde hay un montón de gente Para que el día de hoy tengamos una partida Dinámica Y que, este... No se les haga tan tedioso Como en el video pasado Que aún así les gustó bastante Llegamos a 50 me gustas en un día Eso me gusta, chicos Y así quiero que siga el canal Que apoyen al máximo Y a ver si por favor Quieren seguir más partidas Este... por favor Pégale un buen me gusta A ver que te... Que este... Que nos toca el día de hoy Así que vamos a empezar aquí Este... Bajando en estas casas de aquí A ver si mi compañero Mmm... Cae conmigo Creo que sí Lo estoy viendo ahí en el radar Es una bolita verde Así que bueno Vamos rápido Y este... Vamos a entrar en esta casa Estuve jugando unas cuantas partidas, chicos Y ya les digo yo Que lo que me cargo De suerte yo Contra los coches No es normal No es normal La partida... He jugado tres partidas, ¿vale? No, mochila de email El dos me la llevo Este... Ahí hay un enemigo Ahí hay un enemigo Enemigo, 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 enemigo A ver, a ver, a ver Empezamos rápido Empezamos Dos son dos Vamos por este Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No tiene nada, no tiene nada Tenemos la... La... La ventaja de que fuimos primer lugar Caímos primero aquí Uy, 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 uy Recarga, recarga, recarga Tú no te me escapas Tú no te me escapas Tú no te me escapas No, 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 no Bien, 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 bien Eso, perfecto Primera baja Primera baja Eh, que me dispara alguien Me dispara, que me dispara Es el amigo, eh Es el amigo Es el amigo Recarga No tengo balas Es que se me acaban las balas súper rápido A puños A puños A puños Eso A puños, a puños, a puños Eh, eh, eh Que me está disparando el otro Que me está disparando el otro Que me está disparando mi compañero Se acaba de tirar, se acaba de tirar Bien, aquí ya tengo metralleta Me voy a curar Me voy a curar y ahora sí Ahora sí, vamos por esta parte de aquí Hay aquí un casco, acaba de De este De terminarse el tiempo Y bien, ya tenemos una baja, perfecto Mi compañero está en las últimas Así que vamos a acercarnos, tenemos la mira Él va a estar ahí Porque nos está cazando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que no Parece que no está chicos No parece que está aquí Vamos a ponernos el casco de nivel 2 Muchos de ustedes me dieron varios consejos Y me dijeron que si apareció una flechita verde Hacia arriba Es porque era mejor cosa que yo A ver, a ver si puede entrar aquí mi compañero ¿Me curo yo mejor? No Vamos a darle aquí el kit ¿Cómo lo tiro? Arrastralo, ok, perfecto, aquí lo tiro A ver, a ver si entiende Y ve el kit de De médico Y se cura Parece que sí Parece que sí Lo agarró Este El otro tiene que estar por aquí Tiene que estar aquí cerca Esperemos a que se cubre Para que vaya con nosotros Perfecto, ya se curó Muy bien Este es este Trabajo en equipo chicos Aquí tenemos más cosas Vamos a agacharnos Para que no nos Vayan a disparar Por ejemplo Esa arma tenía una flecha Hacia arriba Este Mi compañero creo que tiene pura pistola ¿Verdad? Vamos a darle la La que teníamos hace rato Y nosotros nos quedamos con la otra Bien Vamos a ir con esta Que esta está mucho mejor Vamos a ver si lo alcanzamos a ver Y sí Les digo Jugué tres partidas Estoy bastante tenso ahorita Jugué tres partidas chicos Y en dos de ellas Morí atropellado Morí atropellado en dos de ellas Y en una Este Agarré el coche Y dije Pues si me atropellan tanto con el coche Pues ahora me agarro yo el coche Y pues me explotaron el coche Y de todas formas No me sirvió para nada La verdad Bien Ya tenemos chaleco De balas Este chaleco que está aquí Es peor que el mío A ver si se lo lleva a él Bien Nos llevamos unas balas Y las otras se las dejamos a él Vamos a tratar de encontrar al Al que andaba por aquí cerca Tiene que estar Este Cerquita de aquí Y ver este Este Dónde está Para poderlo cazar Esta vez tenemos una M14 Este Me las voy a llevar Las balas Este No sé si dejarlas O llevármelas Bien Vamos a ir con esta Esta arma ¿Vale? Ya se llevó las balas A él ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está? No lo veo Vamos a ir Vamos a ir explorando Todas las casas Creo que él ya ha entrado En estas O fue donde yo Fue donde yo entré ¿Verdad? Creo que sí A ver ¿Dónde está? Que no lo veo Tiene que estar por aquí cerca Tiene que estar por aquí cerca Mi compañero es bastante inteligente Porque anda atrás de mí Anda detrás de mí Entonces Eso está Super padre Tengo desactivado el micrófono Porque no quiero que se oiga ruidos Mientras el El video Mientras grabamos el video ¡Wey! Le están disparando a mi compañero Acabo de darme cuenta Aquí en la vida En la vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo No lo ubico ¿De dónde nos está disparando? Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estás No Acabo de convertir un error Cometer un error De principiante Como yo Los errores que Uy Si lo alcanzó a tirar Lo revivimos Perfecto Bien No tengo Este Curas Así que Ni modo Se va a tener que aguantar Así que vamos rápido A ver qué era lo que tenía este A ver si tenía una cura O si era el que faltaba O O era de otro equipo Este No Nada de esto es peor De hecho Ahí hay un kit Se lo voy a dejar a él Para que lo Lo agarre y se Y se cure Mientras ya llevamos Dos bajas Ya llevamos dos kills Lo cual está Super padre Chicos Me está gustando este juego Es que no saben Cómo me tiene enganchado La verdad Y Ya me mandaron solicitudes Varios suscriptores De hecho Este Ya las acepté Y quiero mencionarles Que No sé si todos los días Voy a jugar Pero La mayoría de ellos Sí Y A las 6 de la tarde ¿Vale? A las 6 de la tarde Hora México Hora Centro Distrito Federal Es a la hora en la que juego Por si quieren jugar conmigo Enviarme una Una invitación Por ahí Y Con gusto yo Grabaré con ustedes Así que vamos por esta parte de aquí Y Eh Mi compañero me sigue Está bien Lo estoy usando de carnada Porque él es el que está recibiendo Todos los balazos Y yo Soy el que está Este Prácticamente ahí de guardaespaldas Y Me gusta Me gusta porque Está vivo Y yo estoy Llevándome las bajas Lo cual está muy padre ¿No? Vamos a ir aquí Este Un poquito Cuidadosos Y Aquí ¿Qué hay? Un kit de primeros auxilios Este sí ya me lo llevo yo De hecho son dos Lo cual está muy bien Eh Vamos a dárselo Para que Se cure Porque Le estoy viendo la vida Y es que todavía la tienen amarillo Todavía la tienen amarillo Bien Perfecto Este Quedamos 20 con vida Quedamos 20 con vida Estas balas de SMG Me las voy a llevar Perfecto Bien Estoy oyendo un coche Eh Estoy oyendo un coche Y es que me da miedo Porque yo siempre me cargo La maldición de los coches ¿Dónde estamos? Estamos en plantón Y tenemos que ir Un poquito más al centro ¿No? Estoy viendo si no hay nadie Para poderle Pegar un coche ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Cómo me atropelló? ¿Cómo me pudo atropellar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Me pasó por el lado Me pasó por encima Y no me alcanzó No sé ni cómo me estoy salvando A mi compañero le está dando Ahí Perfecto Se bajó Se bajó ¿Qué se bajó? Se bajó Dale, 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 dale ¡Ay, ay, ay! Que me muero yo ¡No, no, no! Mátalo primero ¡Ay, ay, ay, ay! Eso Eso Eso, dale Dale, 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 dale Eso, perfecto 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 ¡Oh, revíveme! ¡Revíveme! No Me muero ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Que no me revive! Que no me revive No me lo puedo creer ¡No! En sus pies No puede ser Bien, chicos Volvemos en otra partida Y el día de hoy Ya encontré A dos inscriptores más De hecho De hecho, este Joya En la partida pasada Que no me revivió Muy mal Por cierto Se vio Se vio bastante Gacho Vamos a soltarnos Y vamos a checar esto Bajo el volumen, chicos Porque Ven que YouTube A la hora de escuchar los disparos Pues Deja de monetizar el video ¿No? Así que bueno Es desgraciadamente Por lo que me tengo que limitar A bajar el volumen Yo juego sin volumen Y entonces Vamos a caer en la parte de aquí abajo Y bueno Espero que no sea tan molesto Para ustedes Y si sí es así Pues Díganme en los comentarios Y yo bueno Pues le trataré De subirle el volumen ¿Vale? Este Como les digo Me puse a hablar Este Con Joya 2314 Y Es suscriptor Ahora Yo no lo sabía Me puse a jugar Y ahora resulta que es suscriptor Y acaba de invitar A su primo Víctor Joya Por eso los dos mismos Apellidos Entonces estamos jugando Ahora sí que estoy jugando Con suscriptores Nuevos ¿Vale? No, no sé si sean Bueno Joya Sé que sí me sigue Pero Víctor Este Bueno pues le acabo de decir Vente a grabar Y pues ya nos estamos aquí grabando Por desgracia les dije Que tengo que desactivar el micrófono Para este Que sea más cómodo Para ustedes Este A la hora de escuchar Bien Acabas de encontrar Lo que viniste en una pistola Ya me estaba yo preocupando Porque no tenemos Este Muchas Muchas Este Opciones Esta casa estaba muy grande Pero estaba muy vacía Así que vamos a salir por aquí Te haces un poquito de daño De hecho cada vez que Me acabo de dar cuenta Cada vez que saltas Desde un Una azotea Este Te hace 5 de daño Ya tenemos nuestra pistola Nuestra metralleta Y Aquí está Perfecto Y vamos a ver Que tal nos va Ahora ya Ya no estamos jugando En En dúo Ahora estamos jugando En escuadra Ya probamos El El modo de juego El personal El de una persona El de dos personas El de equipo Y este que es De escuadra Estos son 4 O sea Somos Soy yo Este joya Víctor joya Y otro Por lo regular Es otro Otro compañero Nos ponen 4 Pero Estamos ahora 3 Solamente estamos Nosotros 3 Quedan 41 Con vida Estamos checando Las casas A ver si no hay No hay nada Fuera de cámara Les dije que cada quien Se separara un poquito Para ver Este Que tal nos iba El Este El separarnos Más No Y así si cae alguien Este Vamos a salvarlo Y acabamos con el otro Joya Está hasta No sé por donde Si se fue Se fue bastante lejos Así que vamos a A tratar de De ver Creo que le están haciendo daño Creo que lo vienen persiguiendo ¿Verdad? Si lo vienen persiguiendo Uy 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 Casi te doy a ti Vamos 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 Uy 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 Me quedo Me quedo sin balas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dale Dale Me quedé sin balas Me quedé sin balas No por lo que A pistola A pistola Ahí hay Que hay otro Compañero No puede ser Compañero No puede ser 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 Ay Ay Otra vez Que no tiene nada Y lo tiran a él No puede ser Víctor Haz algo Haz algo No puede ser No Bien, ya vamos cayendo chicos Ya he estado jugando alrededor de una hora Ya no pasamos Nos acaban luego luego Ahora ya estamos con Héctor 131 Ese no es suscriptor, ese si es Una persona al azar La cual nos ponen, vamos a caer en esta casa A ver que tal nos vaya en esta partida Es que ya no tengo mucho tiempo libre Entonces esta va a ser la última partida chicos Esperemos que hagamos una buena Actuación por decir El día de hoy, aquí estoy viendo algo Perfecto Nos llevamos una escopeta, una pistola y balas Bien, una Desert Eagle Perfecto chicos, así que Recuerden que a las 6 de la tarde Por lo regular Casi todos los días voy a estar jugando Este juego que me tiene hasta el momento Super enganchado y si ustedes le dan Me gusta al video Voy a estar trayéndolo más seguido El otro video les digo que fue bastante apoyado Así que bueno, aquí nos ponemos un casco Nivel 3 O nivel 2, no sé Sé que es mejor que el mío ya Punto No me meto en discusiones de De qué material es mejor Así que vámonos por esta parte de aquí Lo que quiero yo encontrar en las cajas Este, es un pantalón Porque no me gusta el short No me gusta para nada el short Se ve bastante feito Acaban de tirar a Joya En esa casa Así que tiene que haber alguien por ahí ¿Puedo pasar? No, ¿verdad? Tenemos que darle la vuelta Vamos corriendo antes de que lo vayan a rematar Lo están Lo están usando de carnada Lo están usando de carnada A ver si no caemos nosotros en la trampa Vamos a ir para allá Y vamos a ver ¿Qué tal? Ahí estoy viendo de hecho uno parado Ahí estoy viendo parado uno Vamos a agacharnos Perfecto No juega No juega No juega Hay que inflarlo Hay que inflarlo Hay que inflarlo Eso Se acaba de asomar el otro Se cayó Se cayó Se puso nervioso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El otro no juega Así que no me preocupo de ese No está De todas formas Por si Por si se le ocurre Este Empezar a jugar Bien Lo acabamos Llevamos uno Pero esa Esa no Esa como que esa no cuenta ¿Vale? Víctor Joya Está disparando Ahí está Ahí está Dale Ahí me tira No puede ser Me tiró Me tiró Dale Víctor Dale Por favor Esta es la última partida Ya no quiero No quiero muchos feis aquí Bien Bien ganó Víctor Ganó Víctor Reviveme Por favor Reviveme Reviveme Ahí está Déjame Déjame este Déjame este Gracias Bien Bien Perfecto Llevamos dos kills Este Nos ponemos el chaleco Con razón no lo acabé Porque traía el chaleco Eso Si se nota bastante Acaba de No nos dio tiempo De salvar a Joya Lo siento Pero bueno Pues nada Ya nada más quedamos dos Porque Héctor también ya está Herido Pero no sabemos dónde está Así que Héctor lo acaban de tirar Héctor ya no está Héctor se fue Entonces quedamos Víctor Y yo Así que vamos a ver Qué tal nos va Estas armas Son peores Así que vamos a ir con esta Eh ¿A qué le dispara? ¿A qué le dispara? ¿A qué le dispara? Está por aquí Por la Por la Ahí está Ahí está Ahí está Dale 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 Uy Uy Se llevó bastantes Se llevó bastantes Vamos a ir por él Vamos por él Vamos 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 Aquí nos Hincamos Bien Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Ahí lo estoy viendo En la ventana Vamos a darle la vuelta Por aquí No le podemos dar No No le podemos dar Vamos rápido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Bien Bien Tres kills Vamos bien Por Dios Esta pinta Parece una partida buena Vamos con las balas Porque odio quedarme sin balas Esto está Más o menos peorcito Que lo mío Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a recargar esta Esta la recargamos Perfecto Ahí está Uy Un coche No 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 Con coches yo ya no me meto No puede ser Tengo lag O él tiene lag O nosotros tenemos lag Dale 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 Uy No 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 me atropeyes No me puedo creer Es que yo Es que me traigo algo Contra los coches Yo Es que me cargo algo Contra los coches Uy Y luego tengo lag O él tiene lag No sé que pasa aquí Pero De milagro Estoy vivo A ver a ver a ver A ver a ver No puedo dar vuelta por aquí Aquí estoy como rata encerrada Métete aquí Métete aquí Métete aquí No sé si él tiene lag O yo tengo lag Ay 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 Creo que yo soy el que tiene lag Porque estoy subiendo un video ahorita mismo Y es que siempre me pongo a jugar Cuando subo video No me lo puedo creer Tan buena partida que llevábamos yo Que llevábamos ya No puede ser Además el mapa se está haciendo pequeño Creo que él es el que tiene lag Porque Victor también le está disparando O es hacker No es que no entiendo Aquí hay hackers Ya en Aquí en Fire Battleground Ya hay hackers Porque vean como se mueve Es que está super raro A ver Ya es que ya me gasté todas las balas Y le sigo dando A ver Brincando así No está No está No está No está No está No está Y para mí que voy a morir Porque si me vuelve a atropellar Ya no tengo nada de vida Ahí está Es que le estamos disparando Pero es que nomás No 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 Va muy mal Va muy mal No sé si es hacker Es este Lag mío No sé Vamos por aquí Vamos a tratar de curarnos Aquí hay un botiquín Hay botiquín No hay botiquín Aquí Vamos a tratar de Pasamos de él Pasamos de él Porque ni él nos puede dar a nosotros Ni nosotros a él Así que bueno Vámonos por esta parte de aquí Aquí hay uno Una cajita Aquí hay botiquín Perfecto Nos curamos rápidamente Ahí ¿Por qué no me cura? Creo que yo soy el que tiene lag Creo que soy yo A ver ¿Me cura? Sí Sí me cura Sí Entonces no tengo lag ¿O sí? A ver El siguiente botiquín Perfecto Bien Ya estamos curados Al máximo No 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 Todavía no al máximo Encontramos más balas Perfecto Y Aquí que hay Me las llevo también estas Aunque no son de la mía Son de la grande Perfecto Bien 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 Todavía no alcanzo a ubicar Qué balas son para cada metralleta No sé No sé bien Vamos a tratar de darle desde aquí O si es que ya se fue Ya se fue ¿verdad? Ya se fue bien Entonces vamos a tratar de De irnos hacia otro lado Porque este Estoy viendo que Tenemos lag Entonces vamos a A tratar de ir a Plantation Para que Este Estemos más o menos Encerca del Del círculo Para que podamos Este Estar en medio Tener una buena posición Y cuando se encierre todo Podamos Hacernos una buena partida Así que vamos por esta parte de aquí Perfecto ¿Qué hay aquí? No hay nada Vámonos de aquí ¡Ay el conchil! ¡No, no, no! Le cayó una bomba Le cayó una bomba Antes de que me atropellara ¡Ay, ay, ay! Me muero No me puedo creer No me lo puedo creer Es que tengo la maldición De los coches No puede ser No puede ser Bueno, pues nada chicos El día de hoy Vamos a dejar por aquí El video Espero que les haya gustado Si quieren más Fiat Battleground Pégale un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Que coraje de veras ¡Gracias por veras! ¡Gracias por veras!